Comienza este capítulo con el narrador contándonos sobre las esferas del dragón, también nos habla sobre Goku y parte de su vida y como siendo un Saiyajin fue creciendo y a la par también sus oponentes, donde vemos a Freezer, a Cell y a Mashin Buu, y el narrador nos cuenta que Goku defiende la tierra del mal junto con sus amigos y antiguos enemigos. Y algo que también nos adelanta el narrador es que un nuevo mal se aproxima a la tierra, y de eso vamos al mundo demoníaco. Vemos que este es un lugar muy lujoso, donde vemos a dos sujetos que están viendo a Babidi y a Mashin Buu, vemos que a Babidi no lo quieren tanto, porque se aprovechó con su magia del rey del mundo demoníaco, Dabura. Estos sujetos están espiando a Goku y a sus amigos, y lo ven al supremo que yo llama Jin, y vemos que el sujeto más pequeño le pregunta al otro que se llama Degesu, si el que está allí no es su hermano mayor. Algo que vemos que Degesu no quiere a su hermano mayor porque es supremo que yo os ama, y al parecer este no lo es. Ahí el sujeto pequeño que vemos que se llama Goma adelanta un poco la situación diciendo que quiere ver un poco más en el futuro, y ve justo la escena cuando Vegeta, dominado por Babidi, destruye las tribunas con toda la gente en las gradas, Y Goma y Degesu se sorprenden de la fuerza que tienen estos, incluso ven luchar a Goku contra Vegeta. Otra cosa que ellos ven es cuando Babidi despierta a Mashin Buu, y se sorprenden mucho, y peor cuando Mashin Buu convierte a Dabura en galleta, o sea en chocolate, y se lo come. Ahí Degesu felicita rápidamente a Goma como el nuevo rey del mundo demoníaco, y aunque este se ríe, está preocupado por lo que puede llegar a venir, y si Mashin Buu también lo va a querer matar. Vemos que ellos siguen mirando a los Guerreros Zeta, lo ven a Picoro, y enseguida lo reconocen como un Namekiano. Luego ven a Vegeta sacrificarse, pero también ven cuando Mashin Buu se autogenera de nuevo. Algo que también ven es a Jeng Long, ellos saben que seguro es por las esferas del dragón, pero que ese no se parece nada a Porunga. Algo que ellos también ven es como invocan a Jeng Long, y que aparte este cumple tres deseos, algo que vemos que Degesu está notando todo esto sorprendido. Algo que también ellos ven, y que se alegran mucho, es cuando Mashin Buu mató a Babidi, y luego ven a Buu en su forma más flaca y más grande, y piensan que es el mismo Mashin Buu gordo. Y ven que también tiene más fuerza, y lo ven pelear contra Super Gotenks en fase 3. Vemos que también ven al Gohan definitivo pelear contra Buu, algo que ellos dicen que cómo puede ser que sean tan fuertes estos terrestres. Y después también ven a Goku juntando a la Genkidama para eliminar en esa mítica escena a Buu para siempre. Vemos que ellos quedan sorprendidos de la eliminación de Buu, pero Degesu le hace una reverencia a Goma como nuevo rey y verdadero rey del mundo demoníaco. Ahí aparece una mujer que Degesu llama hermana, ella es la doctora Arisu, que estaba espiándolos y vemos que también reconoce a Goma como nuevo rey, y dice que sabía que Dabura se había ido pero que no sabía para dónde o qué estaba haciendo. También le dice a Goma si va a seguir financiando sus proyectos así como lo hacía Dabura, y Goma dice que ya lo verá. Así que vemos que entre ellos dos hay como una cierta tensión, algo que sí hizo la doctora Arisu es meterle miedo a Goma diciéndole que qué pasaría si estas personas que destruyeron a Mashin Buu van por él. Así que vemos que Goma le pide a Degesu que se tienen que deshacer de estos terrícolas, y le dice que lo van a hacer con las esferas del dragón. Degesu le dice que es muy difícil ya que las esferas del dragón de este mundo demoníaco están custodiadas por los tres poderosos Tamagamis, que son como unos guerreros que custodian estas esferas del dragón que son tres y son bastante grandes. Pero Goma le dice que él quiere las esferas del dragón de la tierra que parece que son más fáciles de conseguir. Vemos que Degesu le pregunta que qué deseos le pedirá, ya que seguro que esos deseos oscuros no le va a poder cumplir. Si él le pide algún deseo oscuro, Shenglong no se lo va a cumplir. Y vemos que este se ríe diciendo que los quiere convertir en niños, así son bastante inofensivos. Vemos que esto, escucha a la doctora Arisu, que vemos que felicita a Goma por su idea, y vemos que se va de allí, así que vemos que ella al parecer está planeando algo. Degesu dice que es una buena idea, ya que así no tendrán tanta fuerza estos terrícolas, y Goma dice que su segundo deseo será el tercer ojo malvado. Algo que sorprende mucho a Degesu, ya que se trata de un tercer ojo que se perdió durante el reinado del padre de Dabura, en aquel rey supremo, Abura. Supuestamente con este tercer ojo, Goma tendría nuevos poderes y sería invencible. Algo que vemos que le pregunta Degesu a Goma es si él se puede quedar con el tercer deseo. Algo que Goma le dice que luego lo va a pensar, o sea que no lo rechaza, pero tampoco le dice que se lo va a dar. También vemos que Goma le dice a Degesu que tiene que ir con ellos Neva, que es el Namekiano anciano que está en este mundo que irá con ellos, que aunque esté medio senil, él conoce las esferas del dragón y que seguro será de ayuda. Y vemos que alguien misterioso estaba escuchando todo esto a escondidas. Así que vemos que Goma y Degesu buscan al anciano Namekiano en una nave. Vemos que el anciano no es muy limpio, que digamos, algo que molesta un poco a Goma. Cuando ellos quieren cruzar como por un portal, hay como un pez grande que es el que les tiene que dar el permiso de pasar como a la otra dimensión. Y vemos que más adelante, estos se enteran que antes que ellos, la doctora Arisu también fue para la Tierra en el universo 7. Así que ellos piensan que ella está planeando algo. Ahí vamos con nuestros protagonistas, que vemos que están celebrando el cumpleaños número 9 de Trunks. Vemos que Clearing dice que este no creció mucho de estatura. Y vemos que Goku dice que a partir de los 15 años, pegan el estirón los Saiyajines, como le pasó a él. Y vemos que Goku hace un chiste sobre la estatura de Vegeta, y vemos que este escucha y le pregunta a Goku si quiere luchar. Goku ve que en otra mesa está Shin y Kibito, y están separados. Y este le pregunta que cómo pasó esto, si se supone que nunca se iban a separar. Y vemos que Shin le explica a Goku que así como le pasó a él y a Vegeta, que estaban transformados en Bigito, y dentro del cuerpo de Majin Buu se separaron, ellos hablaron con Majin Buu para hacer lo mismo, ya que dentro del cuerpo de Majin Buu es como que hay algo que los pendientes Potara no tienen el efecto. Así que vemos que Goku les dice que pensó que ellos querían estar juntos para siempre. Así que vemos que Shin bromea diciendo que se separó de Kibito porque es más viejo. Ellos preguntan por Gohan, pero Goku dice que seguro está estudiando y que últimamente está más ausente. Vemos que luego de comer Goku está bastante lleno y le dice a Vegeta para ir a entrenar. Y vemos que ellos empiezan a pelear, se dan sus buenos golpes, Goku responde al ataque de Vegeta con un Kamehameha y lo sorprende a Vegeta con un golpe en el rostro. De eso pasamos a ver a Dende y a Mr. Popo que vemos que están aburridos allí arriba, y ahí aparece la nave de Goma. Vemos que el anciano Namekiano se sorprende al ver a Dende ya que hacía tantos años que no veía a otro de su raza. Vemos que Goma le pide a Neva que busque las esferas del dragón. Este le dice que ya las usaron recientemente y que están hechas piedras, y vemos que este las trae igual y con sus poderes hacen que estas vuelvan a tomar color. Dende no quiere que estos llamen a Jinglong y por querer meterse vemos que Degesu le da un golpe para frenarlo. Y vemos que este en su libreta tiene como invocar a Jinglong y vemos que este finalmente sale de las esferas. Vemos que el cielo se pone oscuro y en la casa de Bulma todos quedan sorprendidos, ya que no creen que sean las esferas del dragón, ya que supuestamente están hechas piedras. Pero vemos que Jin y Kibito sienten una presencia oscura. Vemos que Goma le pide a Jinglong que haga pequeño a todos los que pelearon con Majin Buu y sus amigos. Y vemos que Jinglong le pregunta que qué va a hacer con los que ya son niños. Y vemos que Goma piensa en que Jinglong está metiendo muchas trabas, pero vemos que finalmente le dice que a los niños los conviertan bebé. Así que vemos que Jinglong finalmente cumple el deseo. El capítulo termina con Bulma Clearing convirtiéndose en niños. También vemos que está Goku y Vegeta peleando y se convierten en niños y vemos como que les duele. Y ahí termina el capítulo número uno de Dragon Ball Diamond. ¡Suscríbete al canal!